Tras no poder celebrarse en el 2020 a causa de la pandemia, la subida aerona a la escalona disputó su decimoctava edición los días 10 y 11 de diciembre del 2021. La prueba organizada por la escudería Zapatera Sport formó parte, por segunda vez, de la Copa de España de Escuderías de Montaña y contó además con carácter internacional. El sol y las buenas temperaturas habituales en Tenerife en esta época del año acompañaron a los participantes desde la jornada de verificaciones del viernes, cuando las barquetas del equipo dirigido por Simone Faioli fueron el principal foco de atención de los aficionados. La formación del pluricampeón europeo acudió a Arona con una norma para el italiano Franco Caruso y dos oselas para sus compatriotas Stefano, Gasiero y Enio Bragañi. Sin embargo, ninguno de los tres estuvieron en las subidas del sábado con el campeón canario de montaña Lauren García. Al volante de su norma, el piloto Tini Arfeño logró el mejor tiempo en las dos mangas de carrera y se adjudicó tanto la victoria absoluta como la primera posición en la categoría 1. El segundo puesto en ambas clasificaciones fue para Caruso. El italiano había sido el más rápido en entrenamientos, pero en las subidas oficiales se vio superado por Lauren, del que le separaron solo 131 milésimas tras una apretada manga final. El podio de la general y de la categoría 1 lo completó otro italiano, Stefano Gasiero, que concluyó en la tercera posición a más de 10 segundos del ganador. La cuarta posición la ocupó Sergio Febles. El piloto de la Isla del Hierro terminó segundo entre los canarios con su osela. Quinto absoluto y de la categoría 1, terminó el tercero de los pilotos italianos que compitieron en Arona, Ennio Bragaña. En la categoría 2, Javi Rodríguez se adjudicó la victoria al volante de su nuevo BRC B49 Evo. El joven piloto tini Arfeño fue el más rápido en las tres subidas celebradas a lo largo de la jornada del sábado y acabó imponiéndose por delante de Javito Afonso. El ganador entre los CM en la prueba canaria del Campeonato de España de esta temporada estrenaba el Silver Car con el que Mario Senjo se proclamó campeón nacional y fue mejorando sus registros en cada manga para terminar a algo menos de un segundo y medio de su rival. El podio de la categoría 2 lo cerró Aníbal de Luis Tavares con su ya veterano Silver Car S1. Cuarto de la categoría 2 concluyó Óscar Gutiérrez con un Demon Car, siendo quinto el siempre espectacular JTR S600 de Ismael Marrero. La categoría 3 en la que compitieron los vehículos carrozados estuvo especialmente competida con cambio de líder y mínimas diferencias entre los dos primeros clasificados. Su ganador fue Carlos Hernández por solo 54 milésimas. El excampeón de España de montaña se impuso con su Porsche gracias al crono logrado en la última subida de carrera, con el que superó Ángel Bello, que le había batido en la manga anterior por algo más de medio segundo con su Hyundai R5. En la tercera posición de la categoría 3 se clasificó Zacarías León, vencedor de la clase 8A con su Mitsubishi Evo 10. Menos de un segundo se paró a los cuatro siguientes clasificados de la categoría de carrozados. Cuarto concluyó Armando Díaz con BMW M3. Por delante de Ángel Mesa, quinto con su Mitsubishi Evo 9. Siendo sexto Ángel Correa con Forescore Cosworth. Y séptimo Claudio García, ganador de la clase 7B con su Mitsubishi Evo 8. Completaron los diez primeros puestos de la categoría 3, Víctor Manuel Martín, octavo con su Seat León. Fran Suárez, primero en la clase 9A con su Renault Massimegán. Y a Irán Cruz, que se adjudicó la clase 9C con su Citroën Saxo. En la clase 9B el primer clasificado fue José Manuel Puentes, un décimo de carrozados con su Seat León. Mientras que la clase 6B fue para el Porsche Cayman de Mario Brito. La 10 para el SEAT 124 de Rubén Marichal. Y la 8B para el Honda Civic de Eduardo Agüín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!